El comisionado nacional de béisbol Ernesto Reynoso confirmó que el trofeo ganado por el equipo de béisbol de las Tunas se le entregará a las autoridades competentes del deporte en el territorio cuando se efectúe la gala de premiación de la pelota cubana. También se le darán las medallas de bronce a cada uno de los atletas del plantel y serán reconocidos además por sus premios individuales Andrés Quiala, Dailir El Tatapeña, Yudiel Rodríguez, Carlos Juan Viera, Rafael Viñales y Yosvani Alarcón, todos seleccionados entre los mejores en sus respectivas posiciones en la temporada que recién culminó. Varios de estos jugadores de las Tunas que se entregaron y abordaron a seguir con el buen resultado del elenco verde y rojo representarán a Cuba en el Preolímpico de las Américas donde ya Estados Unidos anunció al director que buscará el boleto olímpico. El experimentado mentor Mike Siocia que dirigió a Los Angelinos de Los Ángeles durante 19 temporadas será el manager del equipo que buscará la clasificación de Estados Unidos a los Juegos de Tokio. Siocia de 62 años, que llevó a Los Angelinos a su único trofeo de la Serie Mundial en el año 2002, tiene la responsabilidad de comandar la selección norteamericana. Mientras que todo parece indicar que a este evento importante para lograr el pasaporte a Tokio, Armando Ferrer llevará las riendas de Cuba asistido por el puertopadrense Pablo Civil. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias.